¿Lo respete como a ustedes? Lo dices muy bien, Canelo es un boxeador con buenas cualidades porque tres o cuatro veces campeón mundial en diferentes divisiones pero le falta un tiro y pues está Benavides yo creo que con Benavides podría ser un choque como la queremos ver, un choque donde la gente creo que empezaría a darle la creabilidad que tiene Saúl Canelo Álvarez que para mí es un gran boxeador pero pues le hace falta ese empujoncito pero pues no es de él, es de un boxeador que se le pare enfrente y se rife como debe de ser Dice que por ahí va Charlo contra Canelo A mí en lo personal no me gusta yo creo que ya demostró con el hermano Charlo, pues lo vimos con José Díaz Jr. Tres divisiones abajo o sea, para qué seguir llevando así yo creo que habría que, como dice Mauricio en marzo está obligado a saber qué va a pasar y en caso de que no quiera, pues ver qué va a suceder qué pelea más nos viene para pensar en una pelea así pues puede ser Muguía con Benavides también es un tirazo, a los que les gusta el intercambio de golpes un mexicano con un mexicoamericano que es de Jalisco parte de la familia de Benavides yo creo que ese tiro podría colocarse en los reflectores actualmente entre las mejores peleas ¿Tú no te quedarías con esa espinita de híjole, me hubiera gustado ver Benavides Canelo? porque hay muchos que se quedaron en el pintero No, 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 me encantaría y yo realmente es la pelea que pido pero si no se puede realizar por X o por Z pues empezar a ver para la menta qué más hay diferentes Muguía está para...